Yo soy mi negro Yo soy mi negro Yo soy mi negro Bajo de los cielos Yo soy mi negro Yo soy mi negro Yo soy mi negro Yo soy mi negro Bajo de los cielos Ando en valla Vengo señores A buscar y millas Yo soy mi negro Yo soy mi negro Bailo en el sol Ando en valla Vengo señores A buscar y millas Yo soy mi negro Yo soy mi negro Bailo en el sol Amor Con mi caja voy Con mi caja voy Desde el aquilar Más dulcita Ven, más dulcita Ven, deja el manguer Con mi caja voy Con mi caja voy Con mi caja voy Desde el aquilar Más dulcita Más dulcita Más dulcita Ven, más dulcita Ven, más dulcita Ven, deja el manguer Son cada uno Me encantar Más dulcita Vengo señores Con mi caja y millas Viviendo en el sol Por el amor Vengo señores Con mi caja voy Con mi caja voy Con mi caja Con mi caja voy ¡Gracias! ¡Gracias! Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Me ha dicho que aún me quieres Aunque lo sientas ya no importa Si tú me olvidas no me importa, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo tu dueña, corazón Porque el destino no ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo Porque no te quiero, no quiero Porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo Porque no te quiero, no quiero Porque me engañaste, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo tu dueña, corazón Porque el destino no ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino no ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Que yo a ti pertenezca, corazón Que yo a ti pertenezca, corazón Ay, cuanta suerte tengo Para las mujeres Plata no tengo, simpático no soy Pero todas me quieren Plata no tengo, simpático no soy Pero todas me quieren Ay, cuanta suerte tengo Para las mujeres Que ellas me buscan, ellas me llaman Algo debo tener Ellas me buscan, ellas me llaman Y ya sé que voy a hacer Una pa'l gustito La otra pa'l gastito La una me quiere La otra me adora Y las dos me mantienen Una pa'l gustito La otra pa'l gastito La una me quiere La otra me adora Y las dos me mantienen Y las dos me mantienen Ay, cuanta suerte tengo Para las mujeres Para las mujeres Plata no tengo, simpático no soy Pero todas me quieren Plata no tengo, simpático no soy Pero todas me quieren Ay, cuanta suerte tengo Para las mujeres Ellas me buscan, ellas me buscan Ellas me buscan, ellas me llaman Algo debo tener Ellas me buscan, ellas me llaman Y ya sé que voy a hacer Una pa'l gustito Una pa'l gustito La otra pa'l gastito La una me quiere La otra me adora Y las dos me mantienen Una pa'l gustito Una pa'l gustito La otra pa'l gastito La una me quiere La otra me adora Y las dos me mantienen Y las dos me mantienen Y las dos me mantienen Con amor, con pasión, con sentimiento Incluso a ir a más Linda y miñita vivo enamorado De tus lindos ojos Linda y miñita vivo enamorado De tus lindos ojos Quiero darte mi amor Linda y miñita Por toda la vida Y bailaremos juntos en carnavales Con los guairamasis Y bailaremos juntos en carnavales Con los guairamasis Y nuestro amor Y nuestro amor Será por siempre Hasta la muerte Linda y miñita Nada ni nadie Podrá algún día Habermos separados Habermos separados Nada ni nadie Podrá algún día Habermos separados ¡Veamos de tu amor! ¡Emelo! ¡Te gusta! ¡Ajita! ¡Neo! ¡Io! ¡No! ¡No! ¡Genial! Como olvidarme de tu amor, como olvidarme de tu traición Como olvidarme de tu amor, como olvidarme de tu traición Estoy sufriendo y es por ti, me he encaprichado por tu amor Estoy sufriendo y es por ti, me he encaprichado por tu amor Quiero olvidarme de una vez ya, quiero arrancarte del corazón Quiero olvidarme de una vez ya, quiero arrancarte del corazón Pero en mi mente sigo sufriendo, sigo pensando en tu amor Pero en mi mente sigo sufriendo, sigo pensando en tu amor Aunque trate de olvidarte, aunque trate de no sufrir más Sigo llorando, sigo sufriendo, quiero morirme de una vez ya Aunque trate de olvidarte, aunque trate de no sufrir más Sigo llorando, sigo sufriendo, quiero morirme de una vez ya Soy soltero, que viva la vida Bien cholero, guía sabidita Te he casado, que viva la vida Más cholero, guía sabidita Soy soltero, que viva la vida Bien cholero, guía sabidita Te he casado, que viva la vida Más cholero, guía sabidita ¡Kina, ¡Kina! ¡Kina Yo Calla! Me llaman carnicero Porque soy bien chulero Su bombón de las viuditas Solteras casadas Chiquitas o viejitas Negrita pa' el día Chiquita pa' la noche Chinita pa'l filete Y esta mi cholita Lista pa' chuletearla Soy soltero, que viva la vida Bien chulero, guías a mi vida Te he casado, que viva la vida Más chulero, guías a mi vida Soy soltero, que viva la vida Bien chulero, guías a mi vida Te he casado, que viva la vida Más chulero, guías a mi vida ¡Ay, guasay! ¡Qué rica carne! ¡Fuerza, Uchu! ¡Fuerza, Uchu! ¡Flaquita, lista para la cena! Soy soltero, que viva la vida Bien cholero, guías a vivir Te he casado, que viva la vida Más cholero, guías a vivir Soy soltero, que viva la vida Bien cholero, guías a vivir Te he casado, que viva la vida Más cholero, guías a vivir Y por lo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!